¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Estamos siguiendo realmente el camino del Señor? ¿Realmente? ¿Siempre? ¿O el sábado cuando voy a reunión? ¿O el domingo cuando voy a misa? ¿Cuando voy a un retiro? El camino del Señor. Pero en el día a día sigo mi camino, el que yo creo, el que me gusta. Que el mundo me dice, placer, vamos, goza, disfruta. ¿Qué vas a ir allá a servir a esa persona y otros que van? Tú, goza. Ayer lo veíamos así que, no, Señor, seguimos tu camino, que es a veces angosto al principio, pero después se ancha en el amor. Nuestro tanto el camino de Satanás al principio es ancho para que tú vayas, pero después en el camino se va angostando, angostando y de repente te sientes ahogado. Entonces es preferible partir angostito y ancho y no ancho y después tener que retroceder todo. Y veamos que me ayuda para que pueda discernir y llevar el camino al camino verdadero. Bueno, y seguimos en Isaías, estamos en Isaías, Isaías 12, 2. Y nos dice lo siguiente, perdón, Isaías 30, 26, que nos dice, como subtítulo decía, el Señor se apiadará de Sion. ¿Ya? El Señor se apiadará de ti, de la Juana, de la María, de la Cecilia, de la Marta, de José, de Samuel, de... Sí, hermanito, sí, se va a apiadar de ti, se va a apiadar de ti, Jeremia, Valo, Eugenia, se va a apoderar, se va a apiadar. Sí, tengamos esa confianza y mira lo que dice, el día que el Señor vende la herida de su pueblo y sale la llaga de sus golpes, la luz de la luna será como un sol y la luz del sol será siete veces mayor. Palabra de Dios. El Señor va a venir a vender tu día y te la va a curar a tantos enfermos que curó, hermanos queridos. Esas llagas que han dejado fuertes, porque el golpe fue muy fuerte, todo, todo te lo va a ver ahí, todo, todo te lo va a sanar. Esos golpes que nosotros vimos, que nos vieron, ahí, más daña, ñay, haciendo naná, y el Señor, ¿y qué dice que va a aparecer? La luz de la luna será como la luz del sol, tremendo, y la luz del sol va a ser siete veces más grande, porque tú vas a restantecer, tú vas a llenar de alegría con el amor del Señor, pero tú tienes que dejarlo, tienes que dejarte sanar, tienes que decirle aquí estoy al Señor para que Él lo haga, y lógicamente que muchas veces nos va a doler cuando tenemos una herida y que se ha puesto la pus, tienen que sacarnos la costra, y por Dios que duele, sí, mucho, mientras limpian la pus. Bueno, pero resulta que te va a limpiar todo, va a quedar sano y va después a resplandecer. Así que, hermanos queridos, el sufrimiento nos purifica, nos ayuda a limpiar esa herida, ya, que nosotros hicimos, para después que desanita y podamos gozar de este camino del Señor, y podamos también ser su instrumento para ir a ayudar a otros a sanar. Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir, Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero estar con tu voz Yo quiero estar conmigo Yo quiero ser un pescador Yo quiero estar conmigo Yo quiero ser un pescador No, 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 no No, no, no